han habido grandes líderes y jefes de estado que han cambiado el rumbo de la historia algunos de ellos desafortunadamente han sido asesinados estos son 10 líderes mundiales que marcaron una huella en la historia de la humanidad su influencia buena o mala determinó el rumbo de naciones enteras su asesinato conmocionó al mundo y trajo consecuencias que se perpetuarán en el tiempo abraham lincoln presidente de los eeuu que murió tras el atentado por arma de fuego perpetrado por john wilkes alineado al sur en la guerra de secesión acto sucedido en el teatro ford el 14 de abril de 1865 james abram garfield presidente de los eeuu el segundo en ser asesinado en ese país luego del atentado del que fue objeto en la estación de tren de washington el 2 de julio de 1881 en donde recibió dos disparos por parte del abogado charles jans cuteo william mckinney presidente de los eeuu murió días después de que león solbos le disparara el 6 de septiembre de 1901 luego de su discurso en la exposición panamericana de búfalo nueva york y on f kennedy presidente de los eeuu uno de los más populares de las últimas décadas murió luego de recibir varios impactos de bala en una gira política en texas el 2 de noviembre de 1963 se culpó al ijar bellos cual de su asesinato amwar al saddad militar y político egipcio célebre por sus acercamientos con israel concluyendo en la firma de un tratado de paz asesinado el 6 de octubre de 1981 en un desfile militar el ataque fue perpetrado por un escuadrón de muerte de militares insatisfechos isaac rabin militar y político israelí como primer ministro de israel fue asesinado el sábado 4 de noviembre de 1995 después de una manifestación a favor del proceso de paz que adelantaba con la olp organización para la liberación de palestina liderada por yasser arafat indira gandhi hija de yabajar la almer líder nacional en la lucha por la independencia de la corona británica fue una política y escritora india con dos periodos como primera ministra entre 1966 y 1977 y entre 1980 hasta 1984 año en que fue asesinada por sus guardaespaldas en el marco de un conflicto interno independentista rachip gandhi hijo mayor de indira y feroz gandhi fue un político que como sexto primer ministro de india ocupó este cargo desde el asesinato de su madre el 31 de octubre de 1984 hasta su renuncia el 2 de diciembre de 1989 y a sus 40 años de edad fue el más joven jefe de gobierno de la nación murió en un atentado perpetrado por un militante de los tigres de la liberación de tamil de sri lanka en medio del conflicto separatista muhamar al-gadhafi militar político y dictador de libia por 42 años desde 1969 hasta 2011 año en que recibió dos disparos a quemarropa en el estómago y en la siena manos de milicianos opositores en la guerra civil que buscaba derrocarlo décadas antes lideró la revolución que a su vez derrocó al rey idris y de libia y estableció a cambio un estado mohammad ali rayay político iraní fue presidente de irán por escasos 14 días antes de ser asesinado el 30 de agosto de 1981 por atentado con maletín bomba segundo presidente de irán en 1981 tras la revolución islámica a a a a a a a